...me conviene. Esto se está refiriendo a la República Argentina, donde un sobre de cocaína vale 20 dólares. En Madrid, donde él está ahora, dicen que vale entre 60 y 80 dólares. Nosotros tenemos en estos momentos, en nuestro satélite allí en Madrid, en nuestro estudio en Madrid, al profesor Antonio Escobotado. Y cuando estábamos nosotros probando el sonido, me dijo, bueno, probablemente aquí se le haga más difícil conseguirla. Profesor Escobotado, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Chiche. Hace tiempo que no nos veíamos. Vamos, a que solo sea de forma auditiva. Hace tiempo que no nos veíamos. Nosotros lo estamos viendo, pero como esto es una sola vía, usted me está escuchando nada más. Profesor Escobotado, hay dos puntos sobre los que quiero hablar esta noche. Uno tiene que ver con el que ya usted sabe, que es el caso Calamaro, que está realmente muy mal, y obviamente la droga tiene mucho que ver con esto. Y el otro es el caso Maradona, del que usted también debe tener información. Dicen que dentro de un mes, un mes y medio, probablemente Maradona deje Cuba, venga a la Argentina para recuperarse de su problema cardíaco. Ahora, bueno, de esto queremos hablar. Quiero una primera opinión suya sobre ambos casos. Calamaro, Maradona y en ambos la cocaína. Profesor Escobotado. Pues bueno, la verdad es que temo en el caso de Andrés cometer algún tipo de indiscreción, porque si quieres que te diga la verdad no sé nada, no estoy informado de este asunto. Me llamó hace alguna semana o así alguien de una radio. La verdad es que este micrófono me está repitiendo mi propia palabra y entonces me está produciendo una gran confusión. Me lo voy a quitar durante un momento y voy a seguir hablando. Ok, te escucho. Temo que cometer algún tipo de indiscreción con respecto de Andrés, pero es cierto que un hombre con su nivel de vida puede perfectamente conseguirse ese fármaco tanto aquí como allí. Supongo que aquí debe estar, pues sí, unas dos, tres, cuatro veces más caro. En cuanto a Maradona ya sé también que ha cometido graves faltas de moderación en este sentido hace tiempo. Me parece que detrás de ambas cosas hay un tema psicológico, un tema psicológico básico y que no es el mismo, por supuesto. Pero, como siempre, desde aquellas veces que estuve en la Argentina y algunas otras veces que estuve en Vía Satélite, insisto en que no se puede considerar que el origen de los males de Andrés, si es que efectivamente los tiene, o de los males de Maradona, se pueden atribuir a un cuerpo químico. Un cuerpo químico no es responsable de los males que una persona tenga, igual que un cuchillo o una cuerda no son responsables de que alguien los emplee para herirse a sí mismo, para herir a otro, para ahorcarse. Antonio... En cuanto a Maradona, lo veo, ¿sí? No, no... Sí, ahora algo un poco. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. Si nosotros sacamos ese cuerpo químico de la discusión, me parece que entramos en un terreno, en un sofisma, porque el cuerpo químico es el que ha desatado estos dramas. En este caso, en estos dos casos específicos, si bien tienes razón en una cosa, nadie te obliga a consumirlo, excepto la posibilidad de hacerlo y la decisión personal de hacerlo. El tema es... El tema es por qué se llega. Sí, sí. ¿Cómo se llega? Sí, sí, el tema es por qué se llega. Es diferente. Yo creo que en el caso de Maradona hay un rollo muy marcado de haber llamado muchísimo la atención, de ser el centro de la atención mundial, y entonces dejar de serlo. Y es un poco, pues, la actitud del niño que conseguía llamar la atención con su juego y ahora, ya que no consigue llamar la atención con su juego, llama la atención con una pataleta o una enfermedad o poniéndose a vomitar o teniendo dolor de cabeza. En el caso de Andrés es distinto. En el caso de Andrés es una estimulación, la necesidad de confundir una estimulación inmoderada del sistema nervioso con algo parecido a la euforia. Esto, yo creo que son dos casos completamente separados, pero lamento muchísimo esto de que Andrés esté con tan bajo de peso y no habla nada bien del asunto. Pero, volviendo al tema originario de que están malos porque toman demasiada cocaína, insisto, por ejemplo, en Estados Unidos el hecho de que haya armas de fuego causa muchos asesinatos, pero en Suiza, donde todos los ciudadanos tienen en su casa el equipo militar completo y algunas ametralladoras pesadas, fusiles de asalto, bazocas y cañones, no hay ningún tipo de problema. De inseguridad ciudadana derivada de las armas. Esto no deberíamos olvidarlo porque quizás en el caso de Andrés y en el caso de Maradona influye mucho el hecho de pensarse irresponsables debido a la sustancia y no debido a sus problemas personales. Antonio, te voy a pedir dos cosas. La primera, que mires a la cámara porque si no te vemos de costado y no sales muy favorecido. La segunda es que, en el caso de Maradona, y es el punto en el que recurrimos precisamente a tu opinión. Maradona empezó a consumir cuando estaba en el pico de su fama, cuando precisamente no necesitaba llamar la atención, cuando, como él decía, lo que pensaba con la cabeza le salía con los pies. Eso es verdad, pero entonces no le sentaba tan mal como le sienta ahora, ¿verdad? Bueno, ahí es donde quiero preguntar ya al experto, y es lo siguiente. En muchas oportunidades has tenido muchísimos problemas por defender ciertas, yo diría, conexiones entre la muerte y la droga, ¿sí? Entonces, yo lo que te quiero preguntar es, te cuento cómo está Maradona, te hago un diagnóstico rápido de qué es lo que le pasó a Maradona. Maradona protagonizó un episodio por una sobredosis de cocaína, esto no hay ninguna duda, esto ocurrió en Punta del Este. Maradona estuvo al borde de un colapso cardíaco, y cuando empiezan a revisar a Maradona, descubren que el 62% de su corazón está destruido, ¿sí? En condiciones casi irrecuperables. El factor fundamental de esto no tiene que ver con el deporte, con su práctica de alta competencia deportiva, sino concretamente con su adicción a la cocaína. Esto, de algún modo, desmiente el poco correlato que siempre le has dado tú a la relación entre droga y muerte. Pues, chicos, si quieres que te diga la verdad, no sé suficiente medicina en modo alguno para contradecir esto que me estás contando, pero hay muchísimas personas que tienen gran parte del corazón necrosado y no han tomado cocaína en su vida. Y, además, suerte ha tenido Maradona, por ejemplo, de tener un cuelgue con la cocaína en vez de tener un cuelgue con algún otro estimulante de mayor poderío, como, por ejemplo, las anfetaminas. Lo que es fundamental que tengamos presente es que en algún cierto momento de su vida, ahora o hace tiempo, Maradona empezó a consumir de una forma absolutamente inmoderada. Esto es lo que tenemos que, digamos, considerar. Y, claro, cuando tú consumes de una forma inmoderada un estimulante como la cocaína, lo que quiero destacar a toda costa es que es un efecto aneufórico. Es decir, que no se toma esto para sentirse uno bien. Que uno, cuando lo toma esto en estas dosis, uno se siente infernalmente. O sea, yo, si tuviera que suicidarme, me suicidaría con todo, menos con una sobredosis de un estimulante. Antonio, vamos al punto en el cual, seguramente, no nos vamos a poner de acuerdo, pero que me parece interesante avanzar. El tema es el siguiente. Maradona, en el pico de su fama, tiene que recurrir a un euforizante, ¿sí? Yo lo que quiero saber es cómo se llega o por qué método de marketing se llega a ese euforizante, una persona que tiene a sus pies el mundo. Bueno, es que date cuenta, Chichi, que este euforizante en particular, que en las dosis en que las toma Maradona o posiblemente Andrés Calamaro, deja por completo de ser euforizante, se vincula en el mundo entero por unas cuestiones que tampoco son toxicológicas o farmacológicas, se vincula en el mundo entero con el éxito, con el prestigio, con el dinero, con la buena solución de nuestra relación profesional con el mundo. Igual que otras drogas, por ejemplo, la marihuana se vincula con el progresismo, más o menos difuso, incluso con el socialismo, bien intencionado. E igual que en Europa y en otras partes del mundo, la heroína se vincula, Dios sabe por qué, con el malditismo, con la miseria. Ahora se está cambiando. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la O's Grunge, la heroína la toma gente de dinero, la cocaína la toma gente miserable y el hachís, pues bueno, prácticamente no lo toma nadie porque no hay en Estados Unidos más que marihuana. Pero la razón, o sea, atribuirle a la cocaína y a la cocaína como euforizante los males de Andrés o los males de Maradona, me parece además que no les va a solucionar demasiado el asunto, que les va a seguir metiendo en el mismo círculo vicioso. Antonio, por cierto, pero ven tú, hablo demasiado. Antonio, tú relacionas que en algún momento de esta historia reciente la cocaína se vinculó al éxito, era como la droga de los exitosos. Sin embargo, hoy por hoy en la Argentina la cocaína, será por su bajo precio que desgraciadamente invita al consumo a los que están en las zonas marginales de la vida, cruza todas las capas sociales, se cometen robos ínfimos para poder robar un pasacasset de un auto para poder cambiarlo por un poco de cocaína y euforizarse para hacer un robo mayor. Es decir, ha cruzado todos los estamentos sociales. Esto es, porque cada vez es más negocio vender cocaína en la Argentina o simplemente porque se ha democratizado el uso de una droga tan feroz como la cocaína. Bueno, es que me parece por lo que me estás contando que no estaba informado y la última vez que yo estuve ahí no pasaba eso. Me estás informando de un movimiento bastante parecido al que hubo en Estados Unidos hace unos 20 años y el que se observó en Europa hace unos 10 o un poquito menos, pero poquito menos. Y esto es, claro, que entre otras cosas en vuestro caso se ve agravado porque la oferta de drogas ilegales es muy limitada. Es decir, aparte de las drogas que se venden en la farmacia y el alcohol y el tabaco, las drogas que se pueden encontrar yo creo en Argentina ahora son marihuana y cocaína. Los que toman marihuana no van a padecer este tipo de problemas, pero el abuso de cocaína o de cualquier otro estimulante fuerte, de cualquier otro poderoso estimulante del sistema nervioso, pues claro, es infernal. Es infernal desde todos los puntos de vista. Yo insisto que me parece igual que por ejemplo ahora en América matan con inyección letal, antes mataban con gas y con silla eléctrica, morir de sobredosis de cocaína, que hay dos o tres casos descritos en la literatura farmacológica mundial, un par de enfermeras rusas a principios de siglo, es absolutamente espantoso. De modo que por favor no me digas que Calamaro o que Maradona están tomando cocaína por razones eufóricas, porque eso es el error. Están tomando probablemente porque se encuentran en un momento de su vida con tal desesperación, con tal abandono de sí mismos, que entonces esto les sirve. Antonio, has pasado décadas de tu vida estudiando el tema de las drogas. Yo te...